Nuestro solo, triste y abandonado Esperando que algún día Tú regreses por mí ¡Españado! Y tu madre que te sufrirá Por el penal que en coro para ellos tres ¡Panís amigo Raquero! La mejor va a ser la bailarina No te gusta nada De animador no lo hace bien Ahora de guitarrista tampoco La bailarina En la cama del hospital Me encuentro solo, triste y abandonado Me da lo que algún día ¡Más tarde! ¡Esto va para mi bailarina! ¡Mucho cariño para Daisy! ¡Vaya! ¡Como dicen! ¡Con mis amigos sufridos! ¡En este grupo! ¡En este grupo! ¡Los torrones del amor! ¡A dos soles! ¡Como dicen Perú! ¡Eh! ¡Eh! ¡Oye guaylaca! ¿Por qué tú lo haces mal? Todo lo hace mal baboso ¿Hasta cuándo? Vamos a bailar mejor Mejor bailamos nomás los dos ¿Ya? ¡Ya los dos nomás! Vamos a bailar una salla ¿Ya? ¡Salla! 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 ¡Listo! ¡Ah, ahora sí! Oye, tú eras el caporal ¿Ya? Era su pata bien papacito Churro de churros ¿Ya? Tenía los brazos de Nicolás Porcher En la pierna de Rafael Cardoso A la cintura de Patricia Parody Y el pipilín de Chucky ¡Tení bueno! ¡Ah! ¿Qué? ¿Cuándo has visto un caporal con el pipilín de chucky? Ya, tenías el huevo de King Kong Ya, tu huevo llevaba sin carretilla ¿No vas a su madre? En la esquina de Beto te ponías a meter Agüita de coco ¡Eh, yo vendí agüita de coco! ¡Ajá! ¡Este eras mi casero! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Halo bien! ¡Ya, ya, ya! ¡Vamos! ¡Vamos, una salla! ¡Vaya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pateas fuerte? ¿Qué pateas así? ¿Cómo vas a trabajar? Chamechama Chamechama ¿Cómo, cómo? Chamba es chamba, ¿no? Chamba es chamba Chamba es chamba, ¿no es cierto? Vamos a bailar todas, mierda Todas El jodista Chamba es chamba, yo es chamba! Chamba es chamba, ¿no es cierto? Chamba es chamba, ¿no es cierto? y ahora primero, chame el chame a ti ¿Te gusta tu relación? ¿Qué? ¿Te vas a quejar? ¿Salsa? ¡Salsa! ¡Salsa para bailar! ¡Salsa! ¡Salsa! Quiero mostrarles en mi mano un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballeros y dice así ¡Dice! 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 En los años 1600 cuando el tirano mandó las calles de Cartagena aquella historia vivió ¡Tica! ¡Me tengo aquí! ¡Lléga la mano el solero! Dice! ¡Dice! ¡Amigua! ¿Te has caído? ¿ Desde el легкоbé Párate, párate, párate Te vas a quejar Chamba es chamba Chamba es chamba, peón Claro, chamba es chamba Y la germa Y ella Chamba es chamba, rápida Chamba es chamba, no es cierto Chamba es chamba Ahora se le he visitado. 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 Ahora se le he visitado.